Se cumplió la cuarta fecha del torneo abierto de minifútbol de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. En los equipos también participan egresados del alma mater. Sus organizadores aseguran que estos eventos deportivos cuentan con un alto nivel e integran a toda una comunidad educativa. El torneo de minifútbol interroscas de la universidad lo integra todos los miembros de la comunidad universitaria. Me refiero a estudiantes, profesores, administrativos, egresados, en fin, todos los que hagan parte de esta comunidad. Quienes hacen parte de este torneo aseguran que los encuentros son competitivos y que alumnos y egresados de la universidad pueden tejer lazos de amistad. Excelente la comunidad universitaria, tanto empleados como funcionarios, como estudiantes egresados, vienen día a día al campeonato con sus familias a participar de una forma u otra dentro del torneo, ya que es un lugar de esparcimiento, recreativo, como su nombre lo indica. Y todos estamos cada ocho días pasando un rato agradable con nuestras familias y con nuestros compañeros. La quinta fecha de este torneo se jugará el próximo domingo, espacio propicio para que las familias también asistan y apoyen a los jugadores. El nivel es muy bueno, excelente, es un campeonato muy organizado, los equipos vienen con una propuesta, vienen a ganar, no solamente de recreación sino también es muy competitivo. Desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche en la cancha de la Cotraeco se jugarán los encuentros ya programados entre egresados y alumnos de la Universidad Cooperativa de Colombia.